La Maldición de Tu Vida La Maldición de Tu Vida La Maldición de Tu Vida Dicen que soy y que ahora aquí estoy yo, por si tú quieres saberlo. Dicen que soy una flor muy engañosa, mucha espina, poca rosa y poca cosa para ti. Dicen que soy lo peor que te ha pasado, que yo te tengo embrujado, que soy feruto, envenenado por tal error, que vas a pagar muy caro. Dicen que soy una ensanera y muy mala, una cobra disfrazada. Dicen que soy y ahora aquí estoy yo, por si tú quieres saberlo. Dicen que soy una manzana envenenada, que quita de tu alma. Dicen que soy y ahora aquí estoy yo, por si tú quieres saberlo. Mucha esquina, poca rosa y poca cosa. Dicen que soy lo peor que te ha pasado y que te tengo embrujado. Dicen que soy un serpina, poca rosa y poca cosa. Dicen que soy. A tener que amar a suerte, que he secuestrado a tu mente. Mucha esquina, poca rosa y poca cosa. Poca cosa. Dicen que soy. Hay pionera, hay pustera, paquetera, que quiera lo que crea. Poca rosa y poca rosa y poca rosa. Poca rosa y poca rosa y poca rosa. Poca rosa y poca rosa y poca rosa. Poca cosa Y sé que soy Sigan hablando de mí Porque eso me hace feliz Tiene poca cosa Poca cosa Y sé que soy Y a mí no me importa Y a mí no me importa Y la, 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 la De espina, poca rosa, de poca cosa, dice que soy No me importa lo que hablen de mí, por si tú quieres saberlo De espina, poca rosa, de poca cosa, dice que soy Muchísimas gracias